Cápsulas gel preparadas. Iniciando propulsores orbitales. ¿Qué tal aquí? Lanzamiento iniciado. Adelante. Y no hay que temer a la sombra de la muerte ni de la tiranía, pues tu causa es la justicia. Oeste, 200 metros. He encontrado algo. Nuestra rara recogida. Tenemos equipamiento. Solicitando fortificaciones. Nunca destruiréis nuestro modo de vida. ¡Esto es la democracia! ¡Cargador vacío! ¡Toma mesa! ¡Toma mesa! ¡Reforzando! ¡Última recarga! ¡Última recarga! ¡Orbitar inminente! ¡Bien! 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 ¡Solicitando recarga! ¡Bien! ¡Solicitad aprobada! ¡Desplegando refuerzos! ¡Están dando malillas de suministro! ¡Por la prosperidad! ¡Reforzando! ¡Dominando refuerzo! ¡Solecidota aprobada! ¡Desplegando refuerzos! ¡Caldorista puede esperar! ¡Cien metros! ¡Dios! ¡Solicitando refuerzos! ¡Solicitando apoyo aéreo! ¡Solicitando apoyo aéreo! ¡Dios! 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 ¡Bomber de bichos! ¡Nuroeste! ¡Cien metros! ¡Bombagé la armada! ¡Despejad la zona! ¡Bomber de bichos! 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 en camino. Solicitando una bomba gel. Última recarga. Activando terminal. Bomba gel armada. Despejad la zona. ¡Toma esto! Reforzando. Sin Stips. Colmena de bichos. Solicitud aprobada. Refuerzos en camino. Quedan 5 minutos. No podemos pertenecer tan abajo mucho más. ¡Solicitud aprobada! Se han lanzado los refuerzos. Tras encender las antorchas de la libertad. La detracción. No podemos pertenecer tan abajo. ¡Solicitud aprobada! Se han lanzado los refuerzos. ¡Viniendo orbital! ¡Viniendo orbital! Reposando. ¿Quieres ser? ¡Ay, no! ¡Enviando un águila! ¡Soldado, sígueme! ¡Aujer de bicho, suroeste, cerca! ¡Aujer de bicho, suroeste, suroeste, cerca! ¡Solicitando apoyo aéreo! ¡Aujero de bicho, suroeste, 100 metros! Extracción disponible. ¡Cributando fortificaciones! ¡Bicho, suroeste, 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 suroeste! ¡Cributando un águila! ¡Decargando! ¡Solicitando apoyo aéreo! ¡Solicitando un arma de apoyo! ¡Solicitando extracción! ¡Solicitando extracción aproximándose! ¡Enviando un águila! ¡Solicitando un ataque orbital! ¡Solicitando un ataque orbital! ¡Enviando un águila! ¡Tiempo ha estimado menos dos minutos y treinta segundos! ¡Solicitando un ataque orbital! ¡Pidiendo suministros! ¡Última recarga! ¡Tiempo ha estimado menos dos minutos! ¡Solicitando un ataque orbital! ¡Solicitando un ataque orbital! ¡Solicitando un ataque orbital! ¡Solicitando un ataque orbital! ¡Solicitando refuerzos! ¡Solicitando refuerzos! ¡Solicititud aprobada! ¡Refuerzo sin camino! Tiempo ha estimado menos un minuto y treinta segundos. ¡He encuentro algo! ¡Solicitando apoyo aéreo! ¡Marcando ubicación! Tiempo estimado menos un minuto Tiempo estimado menos 30 segundos Tiempo estimado menos 20 segundos Tiempo estimado menos 10 segundos Despejad la zona de aterrizaje ¡Al tanto granada! ¡Aquí Pelicano 1! ¡Veo la zona de extracción! ¡Préjate, púnel de bicho! ¡Aquí Pelicano 1 preparándose para tomar tierra! ¡Cuenta atrás iniciada! ¡Esperad al despegue! ¡Extracción completada, Pelicano 1, indicando ascenso! ¡La victoria nunca, Pelicano 1! ¡Aquí Pelicano 1! ¡Aquí Pelicano 1! ¡Aquí Pelicano 1! ¡Aquí Pelicano 1!